Caballeros, además, unos artistas, buenos bailarines, hacen este show solo para mujeres en el escenario, así es que, por ahí tenemos, tenemos colocado un tema en la radio que ha funcionado mucho y les ha gustado mucho a ustedes, a la gente, gracias por su apoyo, regalemos un aplauso para recibir en este escenario al grupo Zaya y la Sonora Santanera, bienvenidos muchachos. A ver caballeros, un chiflido para las chicas de Zaya, que vienen guapísimas. Señor Juanito Ramírez, ¿qué tenemos esta noche para toda la gente, señor Juanito Ramírez? ¿Seguro? ¿Qué pasó? Que hable por micrófono. ¿Tiene por ahí un compromiso con la Santanera, señor Juanito? A continuación les vamos a presentar esta canción, que está en los primeros lugares de popularidad, ahorita en las estaciones de radio, Amame, Grupo Zaya y la Sonora Santana de María Fernanda. El aplauso para María Fernanda, hermosa. Eso. Las chicas guapísimas de Zaya, claro que sí. Gracias. Vámonos con esta canción, esperemos que todos nos ayuden a cantar esto. Y dice, así, vámonos. ¡Zaya! ¡Zaya! Vámonos con esta canción, esperemos que todos nos ayuden a cantar esto. Vámonos con esta canción, esperemos que todos nos ayuden a cantar esto. Vámonos con esta canción, esperemos que todos nos ayuden a cantar esto. Vámonos con esta canción, esperemos que todos nos ayuden a cantar esto. ¡Zaya! 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 Zaya! ¡Zaya! ¡Zaya! Zaya! ¡Zaya! Zaya! ¡Zaya! Zaya! ¡Zaya! Zaya! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!